¡Hola! Soy Riman, candidato a graduado Pringles de Santa Cruz de Tenerife. Si quieres saber un poco más de mí, sígueme al ritmo de Pringle Style. Me considero un friki de las redes sociales, con más de 5.000 seguidores en Twitter, 10.000 en 20 y 54.000 en Facebook, más de 30 millones en Youtube. Pringle Style Imagínense lo que podemos hacer con Pringles. Pringle Style Recuerda Riman graduado Pringles.